Toluca, México. Guión Héctor Beltrán Leiva, líder del cartel del mismo nombre, murió esta tarde en la capital del Estado de México. El reporte preliminar señala que llegó al área de urgencias del Centro Médico Adolfo López Mateos debido a una insuficiencia cardíaca. Según el parte médico, el capo sinaloense llegó a dicho hospital sin signos vitales. Ya al momento, el área de urgencias está acordonada por elementos de la Fiscalía del Estado de México quienes están aplicando un fuerte operativo. Justicia El Reo, con número de expediente 3889-16, se encontraba recluido en el Penal Federal Nº 1, Altiplano, desde el 02 de marzo de 2016, donde enfrentaba un proceso federal por diversos delitos. Tras su fallecimiento, de inmediato se informó a las autoridades correspondientes para que se le realice la necropsia de ley y se dé aviso a sus familiares, para que efectúen los trámites correspondientes de entrega del cuerpo y se les dé a conocer, de manera oficial, los resultados de su muerte. Los hechos se registraron aproximadamente a las 15 y 7, cuando el encargado de la Seguridad del Penal reportó que Beltrán Leiva presentaba dolores intensos en el lado izquierdo del pecho, por lo que de inmediato médicos del Centro Federal le brindaron los primeros auxilios conforme a los protocolos. Al notar que no se recuperaba, las autoridades carcelarias decidieron trasladarlo, con todas las medidas de seguridad de atención a reclusos, al referido hospital donde, luego de ser atendido en el área de urgencias, los doctores reportaron su deceso. Cabe señalar que, en todo momento, Beltrán Leiva, de 56 años de edad, recibió la atención médica que requirió, y que el personal del nosocomio así como del Centro Federal, agotaron todos los recursos clínicos a su alcance para poder restablecerlo. Hector pertenecía al cártel de los Beltrán Leiva, organización delictiva establecida en Sinaloa, que lideraba junto con sus hermanos Alfredo y Carlos Beltrán Leiva, y el difunto Arturo Beltrán Leiva el jefe de jefes fue detenido el 2 de octubre del 2014 por elementos de la Agencia Federal de Investigación de la Procuraduría General de la República, PGR, en un restaurante de mariscos en San Miguel de Allende, Guanajuato. Sin un solo disparo.